Buenos días amigos, soy Francisco, Francisco Medina. El teatro me encanta, me ha encantado siempre. Estoy en una compañía de mater, completamente, en tercera fila, y llevo 17 años. Hemos hecho muchas obras, muchas. También estoy en un coro, cantando. Precisamente esta semana cantamos en dos residencias. Me encanta hacer cosas, porque pienso que... Es la única forma de seguir viviendo, y sobre todo, ayudar a los demás, que es lo más importante. El teatro es una maravilla, es la vida misma. Poder hacer un personaje cada vez distinto. La última vez me tocó hacer de mujer, y bueno, dicen que no lo hice mal. Así que amigos, he tenido mucho gusto en hablar con vosotros. Hasta siempre.